Amén Dios hace cosas grandes Toda la gloria sea para Él Amén Él cambia, transforma vidas, corazones Dice Necio de corazón Ese era yo Mis mejores años El diablo se llevó Líder de pandilla Muy preciada silla Ante ningún hombre Doblaba mis rodillas Pisando las prisiones En muchas ocasiones Vendido en el robo Y en mis adicciones Matando a mi familia Con golpes y palabras No tuve amor de padre Pues Él me dio la espalda Huyendo de la justicia La droga era mi delicia El camino hacia la muerte Lo bajaba muy deprisa Mi esposa bañada en sangre Y pisoteada Como si fuera un hombre Este cobarde la golpeaba Había odio en mi vida Caricias no conocía De gato despreciado No encontraba la salida Esperaba oscurecer Para hacer mis pechorías De problema en problema Tenía contados los días No tenía esperanza Todos merecían Yo los atlantaba A plena luz del día Ellos me maldecían Me reía de su ruina Con el poco dinero Me tiraba en una esquina Así era mi vida triste De color gris Odiado, repudiado No era feliz Era un hombre de lo vil Y despreciado Pero aún diciendo así Jesús me extendió su mano De modo que si alguno está Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Son nuevas Nuevo hombre soy Muerto al pecado estoy Es por ti Jesús Que vivo hoy Pero ya no vivo yo Cristo vive en mí La única razón De que seas feliz Hoy tiene color Mi mundo antes gris Hoy te amo Jesús Porque aquí me amas Me sacó del pozo De la desesperación Regresé como el pródigo Me mostró su amor Me enseñó el perdón Sanó Mis heridas Como aquella oveja La que estaba perdida Su luz me iluminó En tinieblas ya no estoy Antes no valía nada Hoy su hijo soy el alfarero Me moldeó Me dio una nueva forma Cambió todo mi ser Quitó Lo que me estorba Quitó la droga El robo Y el cinismo Todo se quedó Internado en el bautismo Me dio un llamado A predicar en las prisiones Siempre me respalda Él toca los corazones Nunca me imaginé El estar en una iglesia El evangelio es poder No me avergüenza Hoy vivo feliz Me mostró su gracia Con esta canción Jesús Yo te doy las gracias Cuando a nadie le importé Tú conmigo estabas No me daba cuenta De que me cuidabas Desde el diente de mi madre Ya me habías escogido Te hubiera aceptado Para no haber subido Llevaste justo a tiempo Cuando te necesité Yo que no lloraba Por ti lloré Te entregué mi corazón Lo vi por completo Si no te tuviera Estuviera en el infierno ¡ Sure chooses a lot of people! ¿Qué va a hacer? Let me mix your hands up ¡Qué va a hacer! ¡Bien! ¡Qué va a hacer! ¡Qué va a hacer! ¡We love! ¡Y ya no vivo yo! ¡Crizo vive en mí! ¡La única razón de que sea feliz! ¡Hoy tiene color! ¡Mi mundo antes gris! ¡Hoy te amo Jesús! Porque tú me amaste a mí Dale un aplauso Yeah, yeah, yeah A Señor